Yo nunca pensé que mi paso por el ejército cambiaría el rumbo de mi vida. Nunca imaginé que me tocaría ayudar a mucha gente. Nunca pensé que con sacrificio y disciplina aprendería muchas cosas buenas. Yo nunca creí que el servicio militar me iba a servir. Nunca imaginé que mi futuro pudiera ser tan diferente. Cambiar el futuro sí se puede. Servicio Militar Voluntario. Una opción de vida. Aprovechala.